Noticia de última hora, los creadores de Adopt.me han publicado oficialmente la fecha de la nueva y esperada actualización de Adopt.me. Lo pueden ver en sus redes sociales. A continuación les mostramos una imagen del Dino Rex. Hermoso, ¿verdad? Pues vamos al grano y griega. ¿Vamos a lo que todos estábamos esperando? En esta publicación dice cuándo va a salir la actualización y cómo va a ser. Como nadie entenderá ni verga yo os lo traduzco xd. El evento de excavación de fósil Isle comienza este viernes. Necesitamos su ayuda para traer de vuelta el huevo fósil. Únete a nuestros paleontólogos y encuentra fósiles para llevar huevo fósil a la isla de la adopción. Excavación en curso el evento fósil Isle comienza este viernes 2 de octubre a las 10 am PST barra 1 PMED barra 6 PMBST. El fósil será publicado la próxima semana sábado 10 de octubre a las 10 am PST barra 1 PMED barra 6 PMBST. Bueno espero que la información les haya sido útil y les dejo a continuación con el programa como Cocinar Feitos. Bueno hasta la próxima. ¿Y tú qué haces aquí Camí? Solo quería decir que no se pierdan mi programa. Porque o si no sus hijos los cocinaré. Bueno adiós Clau. Em, adiós. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.